hola amigos de réplica sanzola cómo les va suscríbete a mi canal suscríbete te invito a que te suscribas es gratis nadie le va a cobrar por estar suscritos y tendrá mucho que aprender bueno sigamos con la construcción de la internacional por estar vamos a empezar a hacer lo que es el volco en otros países lo conocen como el volteo volteo en colombia lo conocemos como el volco y vamos a iniciar con la estructura central esto es un volco para una world star escala 110 los otros vídeos de construcción de cabina si usted es nuevo y llega apenas a este vídeo los vídeos de construcción de cabina ya están ahí están como internacional world star están ahí en mi canal por eso le digo suscríbase a mi canal y aprenderá cosas nuevas entonces son se ven muy parecidos pero son diferentes porque cumplen diferentes funciones esto es para la estructura del volco este sería el chasis del volco el chasis del volco no el chasis del carro una cosa es diferente ya ustedes van a ver estas son unas piezas que van encima para amarrar el volco aquí ya le he hecho una cajita para que después aquí me entre las compuertas bueno tengo los dedos juntados de pintura estaba pintando unos rines entonces vea ya aquí tiene ya aquí tiene la cajita vamos a empezar armar este sería el chasis del volco estas estas y estas son muy parecidas y lo único que se diferencian es en que la patica de esta es un poquito más larga estas dos no son sino dos estas dos son para estas dos son para la parte de atrás y estas dos hay que hacerles un trabajo especial esto dejémoslo de último hay tres que no tienen patica aquí y hay tres que si tienen patica las tres que tienen patica o son las tres primeras y el derecho es este el de adelante es el que tiene la caja más cortica y el de atrás es el que tiene la caja más larga ahora van a ir entendiendo por qué entonces vamos a iniciar colocándolos esto tienen que encajar esto tiene que encajar perfecto acá vea y encaja perfecto es un poco grande las piezas pero pues ahí voy a mostrar entonces esto voy a ir encajando las y las voy a ir pegando todas las tres de patica aquí las tres simpática acá y las dos de pata larga acá atrás pero a las dos de pata larga hay que hacer un trabajo después explico entonces esta es la estructura del chasis y yo la voy a la voy a ir la voy a organizar voy a ir pegando para que esto no comience a desarmarse voy a ir echándole pegante instantáneo y lo voy a ir pegando y ya les muestro como como va quedando esto bueno entonces así queda ya lo que es el esqueleto o digamos esto tiene otro nombre pero no no me acuerdo ahorita como la estructura la estructura esta es la estructura para hacer el volteo o el volco este no lo tengo pegado todavía porque aquí resulta que ese volco no va no va no termina así el termina así como de caído un poquito la puerta queda de caída un poquito entonces aquí me toca por donde tengo esta raya comerle comerle derechito toda esta parte de acá va a desaparecer a ambos lados toda esa parte va a desaparecer voy a quitarle este pedazo le lo paso en la lijadora lo organizó lo dejo que me quede bien a ambos lados igual y procedemos a pegar este encima pero entonces éste arranca solamente desde acá hasta acá y lo vamos a pegar y vamos a hacer bien toda esta estructura del volco esta sería la estructura del volco y ahí les voy a ir explicando pues como como entonces ya yo teniendo ya esta estructura armada que es lo que pienso hacer en este vídeo voy entonces a tomar medidas para para sacar las láminas tengo que sacar algunas ranuradas para hacer esta curva acá para hacer esta curva y sacar todos los pedazos porque ya ese volco llevo unos grabados por fuera entonces vamos a trabajar a trabajar en eso voy a diseñar esas piezas hoy para cortarlas y poder grabar el si no si lo dejo aparte por la continuación o este mismo vamos a ver si éste se alarga mucho pues pues sería la continuación de éste entonces ya les muestro cómo queda bueno aquí para reforzar para que esto yo ya pegué los travesaños pegué los pegué los largueros y acá para reforzar porque bueno yo pegué acá que está pegado pero para reforzar yo hice un hueco y le he hecho varias gotas de pegante y le introduzco un palillo y a eso sí y así sucesivamente con todos con todos para que esto pues ya el palillo por dentro le da un muy buen refuerzo también se puede hacer acá pero pues no lo veo tan necesario ahí porque bueno yo le eché buen pegante vamos a alejar un poco el teléfono para que ustedes puedan puedan observar ya la estructura como tal como como fue tomando forma y aquí atrás como quedó al fin estas estos volcos de la word star aquí en colombia son de esta forma vienen unas más abajo vean como pueden ver están más abajo estas tres son las de más arriba porque aquí van debajo van las llantas y la de atrás es la más la más la más larguita entonces yo creo que hasta ahí vamos a dejar este vídeo el del armado de la estructura le colocamos también aquí ya le hicimos las las dos soportes para las orejitas de la compuerta entonces voy a empezar ya teniendo esto entonces voy a tomar medidas porque aquí necesito hacer unos flexibles para poder dar esta curva si me entiende el mf que que vaya a colocar aquí va a ser de tres milímetros pero tiene que llevar unos flexibles tengo que tomar medidas exactas en qué parte voy a hacer esos flexibles para poder colocar colocar esto y bueno después ya les enseño a forrar y hacer la parte de lo que en colombia llamamos la visera que es la parte que va aquí protegiendo la cabina entonces aquí también vamos a vamos a forrar todo entonces me voy a poner en estos momentos a diseñar todas esas piezas porque apenas voy a estoy diseñando este carro no está diseñado apenas lo voy a ir lo voy diseñando poco a poco era lo que quería que vieran esto esta estructura es algo que no yo no había mostrado en el canal y pues son estructuras fáciles de hacer y pues que dan un realismo muy bonito a la réplica recuerden amigos que con dios todo es posible yo todos los días me acuerdo de dios porque dios existe y él todos los días me ayuda y trato de ser cada día una mejor persona aunque a veces no lo parece chao chao